7.44 minutos, Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Que tengan una muy buena semana, productiva y a la vez divertida. Porque para trabajar mucho, mantener ese esfuerzo sostenido, uno tiene que disfrutar lo que hace. Bueno, hoy un día muy especial, 25 de noviembre de este 2019, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y lamentablemente hay que afirmar un día como hoy que han fracasado en el país las políticas públicas tendentes a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Un día como hoy tenemos que afirmar, basta ya de discursos, de actos protocolares, de comunicados, porque requerimos acción, acción para detener las muertes, la sangre, los golpes, la violencia contra la mujer. Ayuda pidió y el sistema le falló. Coreaban ayer algunos de los manifestantes en esa marcha de las mariposas, marcha en contra de la violencia hacia la mujer que se llevó a cabo en el día de ayer. Y cuando decimos fracaso nos referimos a todos, incluyéndome a mí como representante de los medios de comunicación. Hemos fracasado desde Ministerio Público, Poder Judicial, medios de comunicación, iglesias, escuelas, esos profesores que no denuncian a tiempo ante una señal de violencia con uno de sus estudiantes. Hospitales, esas pacientes que llegan con signos de violencia y los médicos no cumplen con los protocolos establecidos. Los abogados que logran acuerdos para beneficiar a sus clientes, a los victimarios, los familiares que traicionan a las víctimas, los vecinos que guardan silencio, los amigos que nos quedamos callados. Todos, como sociedad, hemos fallado. Y es triste y lamentable que no se reconozca este fallo. Cuando hablamos, oímos a las autoridades hablar de los avances en este plan integral de prevención de la violencia, eliminación de la violencia, qué pena. Porque el primer paso para cambiar una conducta, el primer paso para corregir un problema en una sociedad, es reconocer que existe el mismo. Si un alcohólico insiste que lo que él bebe cada día son traguitos sociales, y no reconoce que, como le dice su terapeuta, ha caído en alcoholismo, porque depende de esa bebida, no hay manera de que inicie un tratamiento y que supere el alcoholismo. Si una paciente no logra un diagnóstico certero de que, por ejemplo, tiene determinada bacteria, que es lo que le provoca trastornos digestivos, no hay manera tampoco de corregir esto. Por eso digo que es lamentable que las autoridades insistan en hablar de logros, de avances, y no reconozcan el problema actual. Qué pena también que estemos divididos. Están divididas las autoridades. Ustedes recuerdan ese enfrentamiento entre Procuraduría y Ministerio de la Mujer para la Procuraduría. El Ministerio de la Mujer prácticamente estaba de más. La labor preventiva no solo puede hacer la Procuraduría, pensaban ellos, y el Procurador subestimó una gran mujer, viceministra del Ministerio de la Mujer, que estaba ahí representando la institución, pero el Procurador en ese entonces no quiso reunirse con esa persona. Pero divididas solamente las autoridades, no todos, ayer hubo dos marchas y muchas personas quizás podían estar presentes en las dos de haberse hecho otros días, porque hay mucha gente que defiende la familia y mucha gente que defiende esta lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Ah, pero no, estamos divididos. ¿Y por qué? Por el tema del aborto. Entonces, los llamados representantes de las iglesias atacan a estas organizaciones, grupos que defienden los derechos de la mujer porque ellas defienden las tres causales para la interrupción del embarazo. Entonces, supuestamente, un discurso que si tú eres pro vida, tú eres pro muerte, que está mal, mal dicho así, porque de eso no se trata, pero estamos permitiendo que la muerte gane la batalla. Porque, ¿qué tenemos ahora? Muertes de muchas mujeres y de muchos hombres también. Y se está manipulando todo porque se dice, es que ellas están en contra de la familia. Ellas no defienden la familia. Nada más lejos de la verdad. Yo invito a los representantes de estas iglesias, ojalá que Eury Cabral, por ejemplo, que es un representante de una iglesia y que predica mucho, puedan buscarlo y leerlo. El estudio reciente sobre la masculinidad que hizo Tahira Vargas, la antropóloga. ¿Y qué dice Tahira ahí? Defienda a los hombres. Dice, los hombres han estado excluidos de las políticas públicas para combatir la violencia. Los hombres han sido víctimas de esa masculinidad que le impone la sociedad, forzándolo a llevar ese rol de proveedor, dejando los estudios, trabajando para poder cumplir. Pero dice también, los hombres no han tenido una educación afectiva. Los hombres, en su mayoría, no han contado con ese padre que le dé apoyo, que le enseña a manejar sus frustraciones, su soledad. Los hombres no cuentan con ese grupo de amigos solidarios porque están compitiendo siempre en un rol de competencia por la política, por el deporte. Los hombres terminan solos como adultos o envejecientes porque no han sabido, no han podido desarrollar la paternidad. ¿Acaso este no es un discurso en pro de la familia? Bueno, de esto trata el estudio reciente de Tahira Vargas conjuntamente con Profamilia. Entonces, no sé por qué están peleando representantes de las iglesias, representantes de las organizaciones que defienden a las mujeres, si pudiesen dejar a un lado las diferencias, digamos en este caso el tema del aborto, y unirse con ese objetivo común, defender la vida de hombres y mujeres. Y lo más triste, que ahora hablamos de 70 muertes, por lo menos en este año, pero son muertes. Hoy hablamos de Anivel, mañana podemos hablar de Juana, de Leónidas, de Fátima, y al otro día tenemos que pasar a otro tema. Pero ese duelo, ese luto en esas familias, mínimo 140 familias, es de por vida. Y digo 140 familias porque hay que pensar en la familia de la víctima y en la familia del victimario, esté este muerto, enterrado, o esté en la cárcel, si sobrevivió al hecho. Y unos hijos, estos huérfanos de la violencia, que no se recuperan jamás. En muchas ocasiones tienen que ir a casa de abuelos, a casa de tutores, de vecinos, de padrinos y madrinas, en medio de una pobreza donde no hay dinero para un plato de comida más. Pero además crecen escuchando el discurso, tu papá mató a tu mamá. Y por otro lado, tu mamá provocó eso, porque generaba celos en él. Imagínense un niño, una niña, criarse en estas condiciones. Entonces, por eso digo, hemos fracasado todos. El campo, entendiéndose por campo, el escenario donde se estudian diferentes variables que interactúan entre sí. El campo nos habló en este mes de noviembre. El campo nos dijo, oigan, ustedes no están reaccionando ante la violencia. Y aumentaron los feminicidios este mes. Mínimo ocho. Aumentó la crueldad. Estábamos hablando de mujeres que eran asesinadas con 22 puñaladas. Aumentó la crueldad de esto. Cuando hablamos de niñas, semelis de sabana perdida, con 16 añitos, una niñita que estaba en octavo curso, que debía estar contando con el apoyo de la familia, de su comunidad y dedicada a sus estudios, y con una supuesta relación, porque eso no es una relación consentida, eso es un abuso, con un viejo para ella, un hombre de 26 años, que la mató de tres balazos, porque decidió no seguir con él. Entonces, es muy grave la situación. ¿Y por qué ha sido más grave? ¿Por qué el campo nos habló en este mes de noviembre? Es como dándonos galletas, reaccionen, que están como inertes, automatizados, dormidos, ante esta realidad. Por esos acuerdos de los cuales se habló este año, que permitieron la libertad de los victimarios, y que estos se salieran con la suya, porque su objetivo era matar a la pareja. En cuanto a las estadísticas, el procurador ha dicho que se han reducido. El procurador habla de una reducción de un 25%. Estas estadísticas no coinciden con otras ofrecidas, por ejemplo, por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ofrecidas por otras instituciones locales. En ambos casos, tanto en la CEPAL, como en las organizaciones locales, se habla de un promedio de muertes de cerca de 200, cada año. Cuando habló recientemente el procurador a propósito de los avances en cuanto al plan integral en contra de la violencia de la mujer, esto choca, porque en medio de tanto duelo, tanto luto, con estos hechos de este trágico mes de noviembre, había que cuidar muy bien el discurso. Y hay elementos con los cuales no coincidimos, y otros que sí. Coincidimos con el procurador en nuestro rol de comunicadora. Él habla, él destaca, que apenas de estas muertes producidas este año, cerca de 70, un 12% de estos casos se denunció. Yo no pongo en duda esta estadística, pero junto con esto, hay que decir el por qué. ¿Por qué muchas mujeres no denuncian? Primero la negación que caracteriza el círculo de la violencia. Yo he escuchado a estas mujeres decir, no, él no es malo, él me quiere, pero mira el moratón que tienes en la cara, no, él me dio un empujoncito y yo me caí, eso fue con la pata de la cama. O decir, no, fui yo que lo provoqué, pero él es bueno, él me ama, fui yo que llegué muy tarde, fui yo que no había prendido el fogón cuando él llegó y la comida no estaba lista. Están en el círculo de la violencia, son amenazadas, tienen terror, pero además el victimario se ocupa de aislarlas y no cuentan con ayuda porque se han quedado solas y dependen en muchos casos económicamente de ese hombre para mantenerse a sí mismas y a sus hijos. En medio de esta situación, ¿cómo pedirles que denuncie? Necesitan ayuda. En lo que sí estoy de acuerdo con el procurador, que él dice, él pidió a los amigos, a los familiares, a los vecinos, a la comunidad, a que denuncie, a esos primeros testigos de las manifestaciones, a veces sutiles de violencia, que denuncien. Ahí están los teléfonos, ahí está la línea vida, que bajo anonimato usted puede hacer una denuncia y evitar una muerte porque esto es lo trágico de esta situación, que muchas de estas muertes pudieron evitarse. Estoy de acuerdo en ese sentido con el procurador y ahí nos falta responsabilidad. ¿En qué también coincido con el procurador? Que el Poder Judicial tiene que cumplir y hay que responsabilizar a los jueces que aceptaron ese acuerdo que puso en libertad a feminicidas. El Ministerio Público, y ya lo he dicho, aunque tarde actuó, suspendió a la fiscalizadora de San Pedro de Macorís, emitió orden de arresto, pidió prisión preventiva y ya esta señora está en Najaya. ¿Y el juez o los jueces qué ha hecho la Suprema Corte de Justicia? Nada. Conversamos con Fátima de la Rosa, directora de comunicaciones del Poder Judicial, pero prometió darnos respuesta sobre esto, pero hasta ahora no lo hemos logrado. Entonces, falta coordinación. Falta coordinación para que tengamos resultados diferentes y en ese sentido coincido con la posición expuesta por Finjus. Finjus dice que hace falta una reflexión nacional para poder enfrentar este problema. Destaca la notoria ineficacia de las políticas públicas. Dice que el país sigue destacándose entre los primeros lugares en cuanto a la violencia, que se necesita una reflexión seria y sistemática para diseñar políticas coordinadas, responsables y exitosas. Dice también, como muchos piensan, Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia, que ya no bastan las declaraciones oficiales ni las actividades. O sea, hay que detener este luto en nuestras familias. Con esto concluimos nuestro comentario y a ver si el 25 de noviembre del 2020 podemos hablar en otros términos por un cambio en las políticas, un trabajo conjunto y dejar esa división que es lo único que está trayendo es que la muerte siga ganando la batalla.